... Asistimos al ensayo del último proyecto de la bailadora Patricia Guerrero... ...se titula Catedral. Catedral es fundamentalmente una liturgia... ...sobre el dolor y la liberación de la mujer... ...en un ámbito de sonido y de luz. Juan Dolores Caballero es uno de nuestros mejores directores teatrales... ...y tiene algo en común con Patricia... ...los dos son granadinos... ...los dos llevan años en Sevilla. A sus 26 años Patricia Guerrero tiene un largo recorrido... ...ha trabajado con Mario Maya, con Carlos Saura... ...Rubén Olmo, Arcángel o Antonio Canales... ...ha recorrido el mundo como bailarina solista... ...del ballet flamenco de Andalucía... ...entre sus muchos premios está el codiciado Desplante... ...el premio del baile del Festival de Cante de las Minas. Hace cuatro años fue artista revelación de la Bienal de Sevilla... ...ahora vuelve a la Bienal con algo diferente. ... Me apetecía hacer algo realmente sobre la religión y desde el punto de vista de la mujer. Mucha represión, siempre en segundo plano. Creo que ha sido o está siendo el proceso de trabajo un gran aprendizaje para mí emocionalmente. Yo me considero creyente y, bueno, yo en mis noches y en mis días me gusta pensar, reflexionar y creer, tener en algo en que creer. Por otra parte, algo raro en los jóvenes de hoy en día. Cada vez hay más gente atea, cada vez hay un poco más de rechazo a creer. Me considero totalmente una persona liberal y abierta a muchísimas cosas. Digamos que también veo la religión desde mi punto de vista. Patricia Guerrero es valiente, cosa nada fácil en estos tiempos de crisis. Su enorme respeto por la tradición no está reñido con su curiosidad. Lo que me pide el cuerpo lo voy a hacer. Eso lo tengo clarísimo. No voy a decir no por que esto vayan a pensar. Porque siempre tengo ganas de continuar, tengo ganas de aprender, tengo ganas de seguir adelante con esto. Y no por ser más o ganar más, sino por satisfacción propia. Me interesa muchísimo otra danza, otra disciplina, el teatro, la literatura, la pintura. Todo lo que te pueda llenar, pues bienvenido sea. Curiosidad y respeto. La fórmula magistral del flamenco. La fórmula magistral del flamenco.